¡Ya déjate de pendejada, Mike! ¡Necesito al loco, Mike! ¡Al loco, Mike! ¡Pasan cosas malas, pero no por eso tú eres malo! ¡Alto que haría el asno, Mike! ¡Tú sabes de lo que hablo! ¡Justo de eso! ¡Justo de eso hablo! ¡Bad Boy! ¡Bad Boy! ¡Bad Boy, Mike! ¡Ya, ya, ya! ¡Sí! ¡Eres el lobo malvado del maldito barrio! ¡Lo malo no es malo! ¡Malquín y malo! ¡Bad Boy! ¡Bad Boy! ¡Bad Boy!